Ante el preocupante panorama que en materia de seguridad vial afronta el municipio, por cuenta del 27.1% de muertos que se registran por accidentes de tránsito, Barranca Bermeca fue incluida dentro de los 35 municipios de Colombia, donde la Agencia Nacional de Seguridad Vial pondrá en marcha una estrategia para mitigar las cifras de accidentalidad. En el cual como entidad de tránsito y transporte nosotros ya hemos dado unos pequeños pasos con la Agencia Nacional, en anteriores proyectos presentamos análisis de 11 puntos críticos de la ciudad, 6 intersecciones críticas por el nivel de accidentalidad y 5 zonas escolares. Las imprudencias a la hora de conducir y el no acatamiento de las normas y señales de tránsito siguen siendo las principales causas de muertes y heridos en las vías. Donde lo fundamental es respeto para la vida de los peatones, para la vida del motociclista y también para la vida de nuestros señores conductores, porque es que como actores de la vía debemos respetar todas las señales de tránsito, debemos respetar también todos los lineamientos que de materia de regulación nos habla el Ministerio de Transporte. La socialización de la estrategia de intervención inmediata se llevó a cabo con entidades como la Cruz Roja, bomberos voluntarios, policía de carreteras, entre otras del orden público. Pero desafortunadamente la jurisdicción de Barranca Bermeja, de acuerdo al número de habitantes, el siniestro es bastante alto y para entrar a intervenir de pronto en el año 2019 en disminuir esta cantidad de siniestros y fatalidades en cuestión de lesiones en Barranca Bermeja. Este año en el área urbana de Barranca Bermeja han fallecido 16 personas por accidentes de tránsito.